¡Aquí estamos ya en nuestra sección de las favoritas de cine con la experta de la que aprendemos, nos apasiona el séptimo arte y crea Dani Nuño en la antesala de la entrega de los premios Oscar de la Academia. ¡Ya estamos el domingo! Y ahora sí tengo casa llena en cine porque vamos a hablar de las últimas nominaciones y por supuesto vamos a hacer la quiniela, ¿están todos listos? Estamos en eso. ¿Ya tienen las dos favoritas? Ya, ya, Pato no está haciendo el favor de apuntar. Solamente me falta lo que diga Mariela Terrones y lo que diga Tony Aguirre, que en un momento vamos con él para que haga su votación. De ocho nominaciones que elegimos, mejor película, mejor director, mejor actor principal, mejor actor secundario, mejor actriz principal, mejor actriz secundaria, película extranjera y mejor canción de... Con esas categorías más que es suficiente, ¿no? ¿Para qué irnos más allá? Para que el productor no nos ponga la musiquita como en el Oscar. Oye, el lunes, la promesa es que, Dani, el lunes estarás aquí con nosotros para platicar de lo que fue la entrega, de los ganadores y de cómo nos fue a nosotros en nuestra quiniela del Oscar. Se va a poner bueno esta ceremonia del Oscar porque es muy importante para México. Roma está siendo, pues, ahora sí que la grande. Y vamos a ver cómo le va, hay que tener cierta cautela, ¿no? Seguramente tiene seguros, creo, mejor director y mejor película extranjera. Y mejor fotografía. Mejor fotografía. Yo creo que eso tiene tres seguros. Yo creo que podría tomar en consideración a ver qué opinan de mejor diseño de producción. También. Creo que ahí también, Dani. No descartes ese cuarto que podría ser. Ahora, te tengo una pregunta. ¿Esa categoría sí va a salir en la transmisión? Porque ves que sacaron varias, que se quejaron. Ahora, ¿hay en otros países, en Estados Unidos, tan tan emocionados como nosotros? Yo creo que por primera vez en mucho tiempo estamos todo el país esperando al evento del Oscar este domingo, ¿no? Sí. Pero pasa en Estados Unidos también porque luego hablan de que los ratings bajan, de que un año lo ven menos, otro más. Con mucha expectativa. O causa expectativa. Es que la ceremonia se ha vuelto aburrida, seamos muy realistas. Este año, además, hubo toda una polémica de quién la iba a conducir, el conductor se bajó, después no sé qué. Entonces, ahora va a haber como grupos de actores que estén haciendo las cosas. Entonces, vamos a estar como muy expectantes con esta ceremonia porque sí es distinta. Prometen mucho. No sé qué opinan, pero el host es primordial. Sin duda. Cuando lo hizo Ellen, lo hizo increíble. Confirmada esta semana. Esa es aquella selfie de... La selfie natal, claro. La noticia de esta semana se confirmó, se reconfirmó la participación de los dos integrantes que quedan del grupo británico Queen para tocar en vivo. Es Brian May y también... Sí, bueno, yo me refiero de los integrantes de Queen, solamente el bajista que no ha querido participar en nada, pero estarán ahí. Bueno, y esto no quiere decir que hay algo ahí, algo le van a dar a... ¿Lady? A Lady Gaga y algo le van a dar a la película de Rhapsody. Yo sin duda creo que van a dar como... Sí, pero yo sí creo que van a dar como... ¿A poco van también los socios del ritmo que tienen ese soundtrack de... Que lleven a los socios del ritmo que tienen ese soundtrack de Roma? ¿Por qué no? Pues sí, al menos le mandaron el paquete a Eugenio Derbez y también él va a votar. Oye, Eugenio Derbez ya vota. Oigan, va a ser increíble, no quiero sonar amargado, yo amo a Yalitza. Yo la verdad creo que no lo va a ganar, pero... Yo sí. Yo veo difícil que ver a Yalitza. Mariela lo tiene seguro. Ya veremos. Yo creo que Mariela la ama ya demasiado. ¿Arrancamos con The Green Mile? Sí, vamos a ver un poquito de estas historias que no hemos visto todavía. Y vamos a ver precisamente las nominadas, las más importantes, para poder revisar... Están en cartelera las tres que vamos a hablar ahorita. Sí, una de las dos grandes cadenas de cine acaban de poner otra vez en cartelera, incluyendo Roma, a todas las películas que están postuladas para ganarse la estatuilla. O sea, que hay que darse tiempo para ir al cine. Claro, quieren cambiar de opinión en la cine y la tienen el fin de semana. Hay muy buena competencia, hay muy buenos filmes este año. Sí, pues vamos a ver un poquito de Star is Born, por ejemplo. Ah, ¿lace una estrella? ¿Llace una estrella? ¿Llaste o no lloraste, Dani? Hijo, le tengo que confesar que al final tuve que llorar. Es que si no hubiera llorado no hubiera sido... Dani, bienvenida. Oye, se vuelve uno insensible. Yo lloré muchísimo. Mariela Cooper no está tan guapo. Ay, me gustó ver la idea de la pasión. Es intocable. Es que nos hacen videosos. Que nos pongan un X a cada una por aquí. ¿Qué bonito tiene Dani? Aparte de que él actúa muy bien. Actúa, dirige... Él fue el escritor y dirigió por primera vez. Adaptó este guión. Es una película que ya se había hecho. Con Barbra Streisand. Exactamente, que ya se había realizado con Barbra Streisand hace ya algunos años. Creo que el gran logro que tiene Bradley Cooper es llevar a Lady Gaga a hacer este papel. Convencerla de estar sin maquillaje en varias de las tomas. Buscarle esta personalidad que nosotros la conocíamos como cantante. Ella siempre quiso ser actriz. Y en esta ocasión, pues, Bradley Cooper... Y la neta, lo hace bien. No, lo hace muy bien. La película es muy emotiva. Y bueno, pues, es una historia... A algunos les pareció demasiado rosa, pero creo que tiene... Sí es muy rosa. Sí es muy rosa. Románticos, pero vale la pena. Está muy bien estructurada. Salgando las distancias, cuando admira mucho a un artista, en el caso de ella que va al cine, como en su momento Madonna buscando desesperadamente a Susan. ¿Se acuerdan cuando hizo Madonna este crossover al cine? Yo sí dije, no, Madonna, mejor sigue cantando, ¿no? Porque no era la película, quizá. Pero en este caso, imagínate donde tú debutas de cantante, actriz, siete nominaciones al Oscar. ¡Qué estrella! Oye, ella está iluminada en la tarea de mejor actriz. Está iluminada, es una locura para su carrera. Lo hace muy bien. Muy bien. Lo hace muy importante que dices en su debut como actriz. ¡Exacto! Pero no es por la fama, es que en realidad lo hace bien, actúa bien, hace una transformación que no habíamos visto en ella, siempre la habíamos visto con esta parafernalia encima, y creo que, bueno, su voz es indudable que también ayuda muchísimo en la película. Otro mérito de Bradley Cooper, que toca la guitarra y canta. Y canta, estudió un año Bradley Cooper. Para quienes les gusta la música, el mundo artístico, musical, esa es una película ideal para disfrutar, hay muchos mensajes entre líneas de la película, sobre todo lo que tiene que ver con la dignidad, con la honestidad y con tus verdaderos sueños, sin quebrarte y sin dejar que manipulen tu vida o tu carrera. Pregunta en la mesa, pregunta en la mesa, ¿se lleva mejor director? No. Híjole, no. ¿Se lleva mejor actriz? No. ¿Mejor actor? No, entonces esos tres lo podemos cepillar. A mí sí me gusta. Hay otra película que es de las grandes favoritas, que es protagonizada por Viggo Mortensen, y la verdad es que The Green Book es una película divertida de principio a fin, entretenida, que tiene además momentos que te hacen pensar y reflexionar en el racismo, en el clasismo, en estos personajes muy dibujados que hemos visto a lo largo de la historia en el cine, pero que en esta película están verdaderamente bien hechos, y bueno, los dos actores para mí son de los mejores de esta ceremonia. Súper dotados de los favoritos para llevarse un Oscar, Mahershala Ali como actor secundario por su interpretación en esta película de The Green Book. Estos dos entrenaron en Júpiter. Viggo Mortensen está en la terna, mejor actor principal, está complicado que pueda grabarse la estatua. Rami Malek, que es el gran favorito, aunque... Pero puede dar el bandazo a este señor, ¿eh? Este señor es maravilloso. Aguas a decir, además habla español, es simpaticísimo, ha estado en México en varias ocasiones. Le gusta México. Sí, y él estudió en Argentina, estuvo varios años en Argentina, entonces habla perfecto español, es muy amable, pero es un gran, gran, gran actor. ¿Qué tantas posibilidades Dani tiene de The Green Book para levantarse con el Oscar a la mejor película del año? Yo creo que es una de las favoritas. Yo creo que es una de las favoritas. No la puse en la quimera. Es un drama, pero con un drama ligero. Te va a gustar mucho, tienes que verla. Con tintes racistas en una época muy complicada en los estados del sur de los Estados Unidos, de un músico que decide él ir a estos lugares a llevar su arte, y el chofer interpretado magistralmente por Viggo Mortensen hace el contraste. Son de estos personajes que se alimentan uno del otro, son un espejo, uno y otro conviven de manera fantástica para hacer una película muy, muy lenta. Como The Green Book también, ¿o es el nombre? The Green Book. Si va la pena que vayan este fin de semana para que Eugenio de Red ve que tú vas a votar. The Green Book, sí, yo hace la tuve The Green Mile. Que también era muy buena. Perdón, disculpen ustedes. The Green Book. ¿Qué más? Sí, bueno, pues también está nominado a Glenn Close, una actriz maravillosa. No la he visto, no la he visto. ¿Sabes qué? No la quiero. Porque yo voy con Yalitza, no quiero cambiarla. Pero bueno, esta mujer tiene una trayectoria espectacular. Esta historia que vemos hace un personaje. Que de verdaderamente tiene mucha, mucha fuerza. Y es la única nominación que tiene en la película. Pero bueno, es una de las más importantes. Y bueno, Glenn Close está de verdad magistral. Ella ya está por ahí. Sí, para ella ya está. Es la gran favorita para llevarse. Yo sí creo que se lo va a llevar en lugar de Yalitza. ¿Tú crees? Una buena esposa titular. Yo no tengo Yalitza. Mariela, Mariela llorando. Me gusta mucho Yalitza, pero vamos a hacer algo. El voto de Derbez vale doble, fíjate. Les digo hasta el momento de mejor actriz principal que las votaciones. Sí. Dani dice que Glenn Close. Mitch dice que Yalitza. Raquel dice que Yalitza. Trillo dice que Lady Gaga. Yo digo que Glenn Close. Mariela, faltas tú. Yalitza. Yalitza. Yo tengo explicaciones, gente, para lo de Lady Gaga. Dani dijo que Glenn Close. Porque voy a la chica, ¿no? Voy a la chica con Lady Gaga. Me vale. Vamos, venga. Para terminar, película del año. Dani dice que Roma. Sí. Mitch que Roma. Raquel que Roma. Tú dices que Rapsodio de OEMI. Y yo digo que se la va a ganar Vice. No, bueno. Fuiste a la chica. Fuiste a la chica, papá. Tú dices Roma. Vamos a la lunes. Vámonos. Vamos a la lunes. Muy bien. Vamos a la lunes. Todos dijimos que Cuarón. Suerte, Roma. Venga, Yalitza. Vamos, Yalitza. Acto principal. No te preocupes. Entérate. Este domingo 24 de febrero se llevará a cabo la entrega número 91 de los premios Oscar. Y la cinta mexicana Roma del director Alfonso Cuarón está nominada a 10 categorías. Al igual que la cinta británica The Favorite. La moneda está en el aire. Suerte, México. Suerte, México.